Ciudad de México, seis hombres balearon al alcalde perredista del municipio de Eduardo Neri, Pablo Higuera Fuentes, en un ataque que provocó la muerte de una mujer y dejó heridos a dos de sus hijos, informaron autoridades de Guerrero, además, otras dos mujeres. Resultaron lesionadas de bala. La agresión ocurrió en la colonia San José, alrededor de las 7 y 30 horas, cuando el Edil, según su versión, se encontraba sentando en una banqueta platicando con unos vecinos, a dos calles de su domicilio. Foto, archivo. Ciudad, las otras dos mujeres lesionadas fueron atendidas en el Hospital Básico Comunitario de Zumpango del Río, que es la cabecera del municipio de Eduardo Neri, en entrevista telefónica, el funcionario atribuyó este atentado a cuestiones de tipo político, y es que la candidata a la alcaldía del PRD en este municipio es su esposa, Natividad López González. ¿Esto es por el ambiente electoral que se vive? Acompañados por dos patrullas de la policía ministerial, levantaron el cuerpo de la mujer. Fallecida, esta noche, las calles de esta localidad lucen vacías. Zumpango del Río, donde también la violencia sigue creciendo, se encuentra a 15 minutos de Chilpancingo, en el municipio de Eduardo Neri. El candidato a la alcaldía por Nueva Alianza, Mario Alberto Chávez, ha sufrido dos atentados, de los que ha salido ileso. El último fue el 19 de mayo, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta lo agredieron a balazos cuando cenaba en una de las calles del centro de esta comunidad. Tres de las personas que lo acompañaban fueron heridas, en esta nota, violencia alcalde PRDista ataque muerte heridos Eduardo Neri Guerrero.